Es que estaba aquí observando las portadas de los periódicos y claro, uno no sabe qué pensar, porque ¿quién está ganando la negociación en Grecia? Porque ambos pueden apuntarse pequeñas victorias. Hoy vamos a hablar de eso, pero yo sospecho que el resultado, ya lo veremos, ni será tanto ni será tan escaso como dice la prensa. Entre otras cosas porque se va a intentar presentar como un final sin vencedores ni vencidos, aunque con un ligero paso atrás de Grecia para no alimentar nuevas experiencias en el sur de Europa. Pero por lo menos habrá echado el pulso. ¿Y puede la gran España decir lo mismo? Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com Nosotros estamos haciendo una misión que dentro de lo que es la política establecida por la OTAN en cuanto a la presencia en los países, fundamentalmente en los países bálticos, de una patrulla aérea, precisamente para evitar que existan problemas, no para crearlos, para evitar que existan problemas con la Federación Rusa, en este caso, en caso de que hubiese algún incidente en el espacio aéreo. Nosotros no estamos aquí para generar problemas, sino para evitar problemas. Para evitar problemas a Estonia y para evitar problemas a la OTAN en su conjunto. Porque es que hay algunos casos, hay algunos casos que no son iguales que otros. Y por eso conviene estudiar caso por caso. Y en relación al señor Imbroda, pues exactamente, exactamente. Si no me equivoco, el auto del Tribunal Supremo, en relación al señor Imbroda, habla de una presunta o posible prevaricación de carácter administrativo. Apertura de juicio larga, indicios racionales de criminalidad. Cualquier persona del Partido Popular que quiera ser candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas, municipales y autonómicas, cualquier candidato que pueda estar incurso en algún asunto de corrupción, de los delitos que están dentro del ámbito de la corrupción, no va a poder ser, no va a serlo. Hay algunos casos que no son iguales que otros. Cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. Por tanto, yo cumpliré con mi palabra. ¿Vale? Gracias. Hoy es la ocasión para pedir el voto. Yo pido el voto para mi candidatura, una candidatura de base socialista, una candidatura de consenso, una candidatura de futuro. No participaré. Yo no voy a participar en ningún proceso en el cual no haya igualdad de oportunidades, en el cual no haya plena transparencia. No voy a participar en ningún proceso en el cual cada militante no pueda expresar su voto. No, vamos a ver. Lo que le ocurre al Partido Popular Vasco es que quizás en decisiones o debates que deberían quedarse más dentro de casa, pues no sé por qué tenemos la costumbre, que para mí es una mala costumbre, de publicitarlas demasiado, de contar demasiado las cosas. Saludos. Bienvenidos a La Cafetera. Muy buenos días. Sabéis que aquí nos reunimos, estamos colocando las portadas sobre la mesa junto a unas tazas de café para tratar de explicar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y saludamos primero, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa vía iTunes, con podcast, a través de radiocable.com, a través de Spreaker, de iVoox, a través de YouTube, también por FM, a través de las emisoras que lo redifunden. Somos una radio Creative Commons, con la música que ponemos también. Así que si tienes una emisora de radio, puedes redifundir este programa. Y también, ¿cómo no?, a quienes se incorporan en directo y que componen nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. PSV, Celemín, Nacho Ciclismo, Javier Crae. Chanchangorri, Rainer Bandler, corresponsal, alemán, dice, Alemania destruyendo Europa de 1914 a 1918, de 1939 a 1945. Y dice, y 2008 a... Luego, ayer me reprocharon, me dijeron, es que haces muy largas las presentaciones de los nombres. Digo, hombre, y me dejo a muchísima gente fuera, porque estoy leyendo el timeline de Twitter y también está el chat de Spreaker. Y sinceramente, lo que pasa es que creo que, ya que hacéis el esfuerzo de participar en el programa en directo, pues me parece de justicia saludaros convenientemente. Gracias Moreno, Torrano, José Miguel Sanz, David Quirós, Ezer, Isa Celaya, en fin. Y Iván Suárez, Mamen Paez, Manuel Aguilar, bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar ahí cada día. Y tenemos muchas, muchas cosas de las que hablar hoy, pero antes escuchamos a Vicenç Navarro. Pero es que las instituciones las han robado. Y en ese aspecto, hoy, la gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Ah, y sospecháis bien, vamos a hablar de Grecia. Y eso que hay muchas cosas de las que hablar. Dice José Manuel Martínez, Grecia demuestra el arte de la política, nadie pierde. Ya veremos, es exactamente eso de lo que vamos a hablar. Dice, hasta el New York Times pide que haya acuerdo, dice Rainer Bandler. Y vamos a hablar de eso, porque estaba viendo las portadas de los periódicos y veía, el país dice que Grecia no ha concretado, pero que estamos a punto de asistir a un acuerdo de negociación. Grecia. Y lo que a mí me sorprende es que estoy viendo un trato tan altivo de nuestros periódicos que yo me pregunto, ¿qué es lo que ha molestado tanto a la prensa de nuestro país? Porque lo que debería ser tratado como una negociación simple entre un Estado y la Unión Europea, sin más, es tratado lleno de calificativos, tratando de presentar el resultado como una gran derrota griega, pero ahora lo vamos a ver. En todo caso vamos a hablar con Federico Steinberg, del Instituto Elcano, sabéis que es economista, y vamos a ver si la derrota es tal y en qué términos se produce. O si estamos ante un empate, o si estamos ante una victoria moral de los griegos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, dice El País, por ejemplo, y me valdría cualquier otro periódico, pero vamos a hacerlo con un periódico al que respeto. Dice que lo que antes eran exigencias de los griegos, ahora ya solo son peticiones. Y sabéis que renuncian a salirse del euro, que también, por ejemplo, renuncian a la famosa quita de la deuda. Bueno, son importantes renuncias, pero también hay una victoria implícita, porque ya no se habla de recortar las pensiones o de subir el IVA a los medicamentos. Y claro, perdonen ustedes, señores mercados, por semejante osadía haber pedido en un país que se encuentra en medio de una situación de emergencia nacional que no suba más el IVA de los medicamentos. Bueno, y dice El País que Grecia debe llegar a un acuerdo con buen tono, olvidando los infantiles desafíos lanzados por sus jóvenes dirigentes radicales. Infantiles, jóvenes dirigentes radicales. Dice su estúpida identificación de la Alemania actual con la de la barbarie nazi o la de la Europa como extorsionadora en lugar de solidaria. En un editorial, el periódico. Olvidar los infantiles desafíos lanzados por los jóvenes dirigentes radicales. Radicales pedir que no suban el IVA de los medicamentos. Que no se recorten paupérrimas pensiones. En un país que está en una situación de emergencia social sin ninguna discusión. Claro, también es verdad que el país dice que por su propio bien la Eurozona tiene que entender las peticiones. Dice que no ya exigencias. Dice las peticiones de Grecia de renunciar a algunas imposiciones. Dice desesgo regresivo de la Troika. Vamos a ver en qué quedamos. Si Europa no es la extorsionadora, sino la amable y solidaria madre que nos proporciona los recursos, tampoco se puede decir que sus imposiciones tengan sesgo recesivo. Pero en fin, dice como adicionales recortes de las pensiones, la subida del IVA, los medicamentos, etc. Bueno, ya sabéis que aquí también se planteó en esos términos. El propio ministro de Guindos dijo hace 48 horas el plazo se acaba y la pelota está en su tejado. Tiendo en cuenta que hay reglas y creemos que el gobierno griego lo tiene que comprender. Entonces esa es la situación y yo creo que lo he dicho antes, ¿no? La pelota está en el campo griego. Aquí no ha habido ultimátum. Lo que hay es unas... Es decir, tenemos un programa que además se acordó con el gobierno anterior que acaba a finales de febrero. Entonces esos son los plazos que tenemos. Y es que a veces hay un marco en el cual tenemos que jugar. Sí, dice Celemin. Precisamente, exactamente en Twitter. Dice, se trata de que sobre todo no pierdan los griegos. Aquí molesta que el nuevo gobierno griego quiera romper las reglas del juego. Y es que efectivamente hay dos cosas que yo creo que están más allá del debate técnico de qué obtiene cada uno que saca. Dos cosas que creo que ocurren. La prensa no está hablando de Grecia. La prensa española. Habla de frenar las expectativas hacia los radicales de izquierdas. Habla de Podemos. Y ojo, dice que no han conseguido nada. Y lo que están diciendo es que si vas sin corbata, si no bajas la cabeza como yo la bajo, si no ves el mundo como yo lo veo, en mi club no entras. Y eso es exactamente lo que está diciendo la prensa que representa los grandes intereses económicos mundiales. Pero hay algo a mí que me parece muy significativo. Porque si se puede decir algo preciso de Grecia es que lo que ha hecho realmente es un enorme ejercicio de dignidad. Y para que se me entienda a qué me refiero yo con un ejercicio de dignidad, con el concepto de la dignidad. Pérez Esquivel. El hambre es un crimen. Nosotros tenemos derechos. Y tenemos derecho a no comer de la basura. Nosotros tenemos derecho a una vida digna. A que nuestros padres tengan trabajo. Y a ser felices. Porque no lo somos. Sin embargo, no queremos perder la alegría de la vida. Dice Rainer Bandler. Es que Europa no es la madre solidaria. Es el padrastro con la caña dando fuerte. Dice. Muriendo de hambre pero con buen tono. ¿A dónde vamos a llegar si no? Y además es especialmente significativo que me lo digas, Rainer. Porque Rainer es de procedencia alemana. Es corresponsal internacional que reside en nuestro país. Lo sabéis. Y tengo una buena amistad con él y además una profunda admiración. Pero es verdad. Vivimos en esa especie de contradicción. Y Virginia Rodríguez apunta un aspecto, ahora mismo en Twitter, del que vamos a hablar hoy. Dice. A mí no me deja de parecer aún más interesante el hecho de que Barufakis sea especialista en teoría de juegos. Hoy vamos a hablar precisamente de eso con Steinberg. Del Instituto Elcano. Bueno, porque además, claro, aquí va a ser difícil saber quién ha ganado. Porque, como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, la mejor guerra es la que se gana sin que el enemigo lo sepa. Y la teoría de juegos de la que Barufakis es precisamente experto, este ministro de finanzas, es que dos prisioneros pueden o cooperar para escapar o castigarse entre ellos. ¿Qué escenario creéis que es el mejor? ¿Y sabéis qué dijo Barufakis? Dijo. Alguien tenía que decir no. Nos ha tocado a nosotros. A la pequeña Grecia. Y eso es lo que más molesta. Es el enorme ejercicio de dignidad que está haciendo el pueblo griego. Y el resultado ya veremos. Seguramente ni será tanto, ni será tan escaso como dice la prensa. Entre otras cosas porque se presentará como un final sin grandes vencedores ni vencidos. Con renuncias por ambas partes. Aunque con un ligero paso atrás de Grecia para que no alimente nuevas experiencias. Eso sobre todo muy destacado por la prensa española. Pero por lo menos habrá echado el pulso. Y la pregunta con la que yo partía este programa decía ¿Ha echado el pulso? ¿Y puede la gran España decir lo mismo? Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo eres la resistencia. Y no estás solo. Sal allí y cuéntalo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com Sí, Federico. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín, ¿cómo estás? RadioCable.com Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Federico, muy buenos días. Buenos días. Hoy La Vanguardia es el quinto diario más leído en España. Dice que Grecia ha perdido el primer asalto. Y de forma parecida lo tratan otros periódicos. Se pronuncia El País, otros medios de comunicación. ¿Se puede considerar una derrota este principio de acuerdo? Bueno, en la medida en la cual parece ser que de los dos jugadores de este juego realmente que podríamos decir que eran Alemania y Grecia, el que ha cedido en su pretensión máxima que era abandonar el rescate y dejar de depender del dinero de la troika para implementar una nueva política económica totalmente distinta, pues realmente sí. Lo que pasa es que, bueno, esto de alguna manera podemos pensar que era previsible en la medida en la que Grecia necesita financiación externa para seguir sobreviviendo en los próximos meses. Y veo además que esta supuesta derrota también ha conseguido que se aparquen algunas de las grandes peticiones de Grecia. Por ejemplo, que se aparque la subida del IVA de los medicamentos, el recorte de las pensiones. ¿Es así? Sí, evidentemente. Y yendo un poco más allá, que se aparque esa demanda inicial de Sirica de reestructurar la deuda, por ejemplo, o de hacer una quita nominal en la deuda, por ser un poco más técnicos, e incluso las medidas iniciales estas para las privatizaciones. Realmente lo que le ha sucedido a Grecia es que a día de hoy ha empezado a tener una situación interna más complicada, derivada del miedo a que pudiera haber una salida del euro, algo que nadie espera, y eso ha despertado tensiones en que la gente ha empezado a sacar capitales, a retirar depósitos. La situación interna se ha debilitado todavía más y eso se ha venido a sumar al hecho que ya veníamos sobre la mesa antes de las elecciones y es que Grecia a día de hoy tiene dificultades para financiarse en los mercados sin apoyo internacional. Y además el Banco Central Europeo tomó la decisión de no permitir que, digamos, los títulos de deuda griega que los bancos griegos pudieran comprarle al gobierno cuando el gobierno los emita, fueran descontados en el Banco Central Europeo, con lo cual le cerró también parcialmente esa línea de financiación, aunque mientras Grecia esté en el euro, el Banco Central Europeo está obligado a financiar a sus bancos para que no se queden sin liquidez. Así que tenemos una renuncia por ambas partes, pero que aparentemente es mayor la renuncia del lado griego. Y yo te quería preguntar, Federico, en todo caso, porque más allá del fondo de la negociación, y además no está completamente cerrada, pero más allá de ese fondo, a mí hay algo que me interesaba mucho y que por eso me he puesto en contacto contigo, y es el aspecto de la forma. Porque resulta que leyendo la biografía de Varoufakis me entero de que es un experto académico en negociación en teoría de juegos, que para que la gente lo entienda es un área de las matemáticas que tiene diferentes teorías que se aplican a los procesos de negociación, que lo aprenden muchos ejecutivos de Wall Street, políticos, y quería hablar con algún experto, con algún economista que nos diga en qué consiste exactamente la teoría de juegos. Bueno, la teoría de juegos, y vaya por delante, que yo he trabajado con ella, pero no he escrito artículos académicos sobre teoría de juegos, hay especialistas que en realidad están más en el campo de la microeconomía y de las matemáticas que de los que nos dedicamos a la política económica y a la macro. Es una rama que nace aproximadamente, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, entre matemáticos y economistas, tal vez la película de Una Mente Maravillosa, de John Nash, hizo famosa esta disciplina, y que realmente se ocupa de analizar situaciones de interacción estratégica entre distintos jugadores. Claro, estos jugadores pueden ser dos empresas, pueden ser dos países, pueden ser dos individuos, puede ser una pareja, puede ser dos, normalmente dos, pero podrían ser más personas que interactúan. Y la clave aquí es que la solución final del juego, o dicho de otra manera, el resultado final de la negociación, una negociación entre padronar y sindicatos, entre dos países que tengan armas nucleares y se estén, digamos, amenazando, pero no quieran destruirse mutuamente, o dos gobiernos que negocian la deuda pública y un rescate, como el caso de Grecia en la actualidad con la troika, pues depende básicamente de cuáles son sus percepciones sobre cuán creíble o no es lo que dice el otro que va a hacer y, por lo tanto, en qué medida se puede llegar a una situación de equilibrio, que llamamos, o de resolución, anticipando la jugada, digamos, si queremos, como un ajedrez muy complejo, donde se introducen además elementos importantes de incertidumbre que llamamos el estado de la naturaleza, pues que hay condicionantes externos al juego y además que hay información asimétrica normalmente. Para bajar esto un poco al caso griego, pues aquí lo que tendríamos es una estructura de juego que se conoce en la literatura como el juego de la gallina, bueno, en inglés es el chicken game, la traducción tal vez sea un poco floja al español, es decir, ¿quién se raja primero, si queremos? Y sería la idea esta de dos conductores que van conduciendo por una carretera estrecha el uno contra el otro, van a chocar y ambos confían en que el otro se aparte antes de que el choque se produzca. Ambos saben que si el choque se produce pierden los dos. Ese sería el escenario de que Grecia saliera del euro. Todos sabemos que si Grecia sale del euro, Grecia pierde mucho porque tendría un colapso económico brutal, pero también el resto de la zona euro perdería mucho porque se reconocería que el euro es un proyecto no irreversible, habría una serie de contagios posiblemente a otros países y en general digamos que el proyecto europeo en su conjunto podría verse en jaque. Por lo tanto, aunque los dos quieren evitar ese escenario, los dos quieren hacerle al otro creer que tienen una amenaza creíble, es decir, Grecia amenazar con salirse y decir, por lo tanto, aunque yo lo voy a pasar mal, Alemania lo pasará peor o Europa lo pasará peor, por lo tanto, dadme lo que yo quiero. Y Alemania del otro lado diciendo, yo sé que Grecia no va a salirse porque no le conviene y por lo tanto yo no voy a mover un dedo en mi posición negociadora sabiendo que es en su mejor interés no salirse. Esa sería la estructura. El problema es que eso dice la teoría y en la teoría uno puede dar probabilidades ciertas a cada una de las opciones. En la práctica participan los elementos de incertidumbre o los elementos adicionales que van ocurriendo, como que un actor tercero como el Banco Central Europeo tome una decisión, como que se produzca o no una salida de depósitos que modifique la posición griega, como que la percepción del gobierno griego de que tiene realmente que dar lo que ha prometido a sus votantes aún sabiendo cuando lo prometió que era poco realista se pueda hacer o no, que Alemania piense que los partidos de extrema derecha tienen más o menos peso y por lo tanto tiene que ceder más o menos el gobierno de Merkel. Esas cosas son mucho más imponderables. Lo que pasa es que la estructura mental de alguien que haya sido entrenado en teoría de juegos le lleva a pensar varios movimientos por delante, lo cual eso no significa necesariamente que vaya a ser mejor negociador, también hay que tener esto claro. Claro, ¿tú crees que esto se está aplicando en esta negociación? Porque claro, resulta llamativo que un académico de esto, un investigador sobre esto, esté ejerciendo una negociación de esta naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que el de Barufakis posiblemente, también seamos sinceros en el sentido de que Barufakis tiene varios libros de economía de varios ámbitos y de teoría de juegos él tiene, por lo que he podido ver, un manual escrito hace unos cuantos años, es decir, que es alguien que está familiarizado con el tema, pero que no ha hecho experimentación o investigación en teoría de juegos aplicada demasiado en los últimos años. Sospecho también, en todo caso, que los que tiene enfrente tampoco son negociadores nóveles, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, Schauble, por ejemplo, pues seguramente no habrá estudiado teoría de juegos, o tal vez sí, no lo sé. Sin embargo, lo que tiene son tantos eurogrupos a su espalda que a lo mejor es un negociador más fuerte y más sólido. Digamos que la teoría de juegos lo que nos hace es poner un orden mental y una estructura a algo que intuitivamente todos nosotros, digamos, sabemos cuando nos enfrentamos a una situación de interacción en la cual queremos conseguir algo y ese algo depende tanto de lo que hagamos nosotros como de lo que haga el otro, ¿no? Hombre, lo que pasa es que aquí lo que me parece interesante es que sí parte de un planteamiento maximalista de... Si se produce la derrota, se produce una gran catástrofe, con lo cual ya el comienzo de la negociación, si parte de ahí, ya estás planteando un escenario que no es igual que ir a ver qué podemos hacer, ¿no? Hombre, subyace lo otro, pero... Efectivamente, pero digamos que esa estructura la da la propia situación, es decir, eso es lo que se llama una situación, digamos, dentro de los juegos más interesantes, es lo que se llaman los juegos no cooperativos, donde puede haber una situación en la que ambos acaben peor, pero también ambos acaben mejor si es que logran llegar a un acuerdo negociado, ¿no? Aquí realmente la estructura de este juego de la gallina te la da la realidad de Grecia y la realidad de la zona euro y la selección de ganas por Sirica. Otra cosa es que el señor Varoufakis haya entendido más rápidamente que esa es la estructura del juego al que está jugando, porque tiene este entrenamiento, y sepa que la clave para ganar en ese juego es que tu amenaza sea creíble y, por lo tanto, no se haya achantado, digamos, hasta el último minuto, aunque por lo que hemos hablado al principio parece que ya se ha achantado un poquito. Mientras que Schauble, que seguramente también lo entendía, ha dicho yo aquí no muevo ficha porque sé que ellos no se van a ir del euro porque es como suicidarse, ¿no? Y eso no lo harán. Pues, Federico Steinberg, te agradezco muchísimo, Federico, de verdad que hayas atendido esta llamada. Muy interesante. Muy buenos días y muy buena suerte, Federico. Buenos días, hasta luego. Manu Chao. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar, que es decir que hay que ser accionista. Si tú eres el accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Me gusta un mensaje que envía Vladimir a Twitter, dice Puede que el gobierno griego no pueda cumplir con todo lo prometido, pero lo que ha demostrado, y eso es una enorme victoria interna, es que está sometido a un formidable chantaje. Dice también Rainer Bandler, dice Hombre, en plena crisis, Grecia se gastaba miles de millones en submarinos alemanes y armamento alemán y francés. Dice, claro, es que a eso se le llama rescate. La teoría de juegos, la de la anticipación a la jugada, que dice Enrique Quesada, y antes me refería también a Sun Tzu en el arte de la guerra. La mejor guerra, la mejor victoria es aquella que se obtiene sin que lo sepa el enemigo. Y aquella victoria que se obtiene sin guerra, sin luchar. Tiene lógica, tiene lógica. Bueno, en todo caso, ahí está el dilema griego, la negociación, veremos a ver que, también porque todo esto tiene enormes implicaciones para el futuro de nuestro país, veremos a ver cómo lo presenta la prensa de nuestro país. Porque también, claro, tienen sus propios intereses. Dice Rainer Bandler, claro, escuchando a Manu Chao, dice, es que usted se lo pone a radicales, claro. Esto es una cosa que me tiene absolutamente inquieto. Hay un discurso que pasa en televisión, cuando voy a las tertulias, que me dicen, es que tú eres un radical. Bueno, ahora se lo dicen a Podemos, antes me lo decían a mí. Pero dicen, tú eres un radical. Digo, ¿pero cómo se puede ser radical? Defendiendo la democracia, o defendiendo el cumplimiento de las normas, de las reglas, o defendiendo el estar sometido a las normas de elección de los ciudadanos, no la de elección de los mercados. Es que eso está considerado ser un radical. Que esto me hace muchas gracias. Por eso hay veces que me escucháis defensas muy airadas sobre Podemos, porque digo, a Podemos se le puede reprochar muchísimas cosas. Estaría bueno, ¿no? Pero digo, ¿cómo se le puede reprochar que hablen de profundizar en la democracia de nuestro país? ¿Cómo se puede reprochar eso? Es que el que está haciendo ese discurso es un antidemócrata. Es que la posición en la que se está colocando... Por cierto, hoy vais a ver... Os recomiendo que os vayáis en este mismo sentido, que os vayáis a la portada digital del periódico La Razón, y también lo llevan en la portada del impreso. El periódico La Razón, para que lo entiendan nuestros oyentes internacionales de otros países, es el periódico número 24 de este país. Pero, sin embargo, tiene un enorme peso en la actualidad. Todo el mundo hablamos de él, porque tiene una parte cómica. Iba a decir icónica, pero no. Es que es cómica, directamente. Entonces lo colocamos entre los primeros rankings de los periódicos, pero en realidad es el 24 más leído. Está bastante lejos en la distancia. Pero, claro, y os preguntáis, ¿por qué es el 24? Observad un artículo que hay en su portada, que se llama La Censura de Podemos. Mandan callar al estudiante español que preguntó en Nueva York a Iglesias su opinión sobre ETA y Venezuela. Y ver el vídeo. Vedlo vosotros, para que lo podamos comentar mañana, por favor, porque es un incidente tan pequeño, tan menor, tan cutre, que termina en la portada de un diario impreso, en los kioscos. Esto nos da una idea de cómo está el nivel. Pero es que, además, no hay tal silenciamiento, no hay tal mandarle callar. El tipo hace una pregunta, empieza a responder Pablo Iglesias y el tipo intenta interrumpirle y Pablo Iglesias le dice por lo menos déjame que termine y no te comportes como un maleducado. Y el tipo sigue insistiendo y un señor se levanta y le dice oiga, deje que termine la respuesta y luego sigue. Pero ni es expulsado de la sala. Yo recuerdo alguno en un mitin del Partido Popular que fue expulsado del auditorio por interrumpir, por gritar no a la guerra. Quiero decir, pero que este asunto, que no sería un asunto, claro, tener que defenderlo y decir, es que tú eres de Podemos. No, punto número uno. Yo ya he dicho 800 veces que yo no soy votante de Podemos. Pero es que, claro, que un incidente menor se convierta en tema de portada te obliga a salir en su defensa. Porque en realidad lo que está diciendo el periódico La Razón no es ojo, atención al acontecimiento formidable que tuvo lugar ayer en Nueva York y que es motivo de espacio en un periódico impreso. Lo que está diciendo es, miren, son unos antidemócratas. Es que no dejan hablar a nadie, sobre todo cuando les preguntan por Venezuela. En fin, eso es eso a lo que se reduce. Eduardo Galeano, otro radical. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico y quizás también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de la gente. Últimamente estamos de un radical metiendo poetas en antena. En fin, ¿sabes? Bueno, de la prensa hoy vamos a hacer un repaso rápido porque tienen noticias muy locales, muy de España. Y, en fin, nosotros nos dirigimos al mundo planetario global. Dice el periódico El País. El PSOE busca una estrategia para paliar el golpe de los seres. Dicen las imputaciones de Chávez y Griñán alteran los planes de campaña de Díaz y Sánchez. También las Asambleas Socialistas de Madrid se abren con fuerte apoyo a Gabilondo. Bueno, también me dicen que es que se están produciendo llamadas directas desde la calle Ferraz para que voten a Gabilondo. Y lo digo yo, que he dicho que Gabilondo me parece un excelentísimo candidato, pero digamos que como procedimiento tampoco es que esto sea... Por cierto, que ayer sabéis que Valcarce anunció precisamente por estos procedimientos que se retiraba de esta carrera por la representación del PSOE en Madrid. No participaré. Yo no voy a participar en ningún proceso en el cual no haya igualdad de oportunidades, en el cual no haya plena transparencia. No voy a participar en ningún proceso en el cual cada militante no pueda expresar su voto. Bueno, pues dicen las Asambleas Socialistas de Madrid se abren con fuerte apoyo a Gabilondo, dicen las portadas de los periódicos y ahora lo veremos. También Putin humilla a Ucrania con una gran victoria militar tras la tregua. Alemania cree que aún hay opciones de salvar el proceso de paz y sabéis que ayer el ejecutivo de Angela Merkel sostuvo que el alto del fuego pactado está herido, pero dice no está muerto. Estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros, que todavía no hemos terminado. El periódico La Razón Jordi Puyol Jr., imputado por gestionar la falsa herencia de su padre. La juez le pedirá que aclare el origen de la fortuna familiar ocultada en Andorra. El periódico El País, también. El hijo mayor de Puyol ha acusado del reparto de la fortuna en Andorra. Y también dice tienen que dar el voto a los militantes como se hizo con Sánchez. El mundo asiste a una tensa asamblea para proponer al candidato socialista de Madrid. Esta jugada ha salido fatal. Probablemente Pedro Sánchez intentó que la elección de Ángel Gabilondo fuera sino un camino de rosas, pero no tuviera tantísimo... Y el hecho de que no se quisiera marchar Tomás Gómez, que tuvieran que expulsarle, disolver a toda la ejecutiva, poner una cerradura nueva para impedirles la entrada, el debate social que se ha abierto en torno a cómo se debe producir un proceso de esta naturaleza. Todo eso ha enturbiado completamente el proceso y lo raro es que Ángel Gabilondo no se haya retirado a estas alturas. Pero dice el periódico El Mundo decenas de militantes acudieron ayer a la sede del PSOE en Torrejón de Ardoz donde protagonizaron una tensa asamblea sobre quién debe ser el candidato regional. Sabéis que mientras tanto Pedro Cerolo también se... En fin, intensifica su anuncio. Insiste en que quiere seguir siendo el candidato y lo dijo así ayer. Hoy es la ocasión para pedir el voto. Yo pido el voto para mi candidatura, una candidatura de base socialista, una candidatura de consenso, una candidatura de futuro. Y el tema electoral no es el único que llevan. Yo decía, es que escuchando todos estos debates es increíble. ¿Cómo no va a estar en caída libre no ya el bipartidismo, el sistema de partidos español? Es que se produce una contradicción tras otra. El Partido Socialista que hacía gala, presumía de ser el partido más democrático y se destapa con semejante batalla. Y no solamente eso. El Partido Socialista que hace dos días decía que iban a ser contundentes contra la corrupción y ponían como ejemplo, decían expulsaremos del partido a aquellos políticos que sean imputados y se echa atrás en el momento en el que Manuel Chávez y Griñán son imputados. Le llames con eufemismos o no, tenga matices o no los tenga, es una imputación. Y claro, Pedro Sánchez ayer habló por primera vez en los pasillos del Congreso de los Diputados. Cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. Y por tanto, yo cumpliré con mi palabra. ¿Vale? Gracias. Pero si ya se ha producido, ya se ha producido esa imputación. Ahora introducimos el matiz de los delitos. ¿Pero os pensáis que esto es exclusivo del Partido Socialista? No, porque resulta que también en el Partido Popular están viviendo el caso de Imbroda, al que dijeron no llevaremos en las candidaturas a ningún imputado. Bueno, Imbroda está imputado y ayer Floriano tuvo que salir contradiciéndose de nuevo. Porque es que hay algunos casos que no son iguales que otros. Y por eso conviene estudiar caso por caso. Y en relación al señor Imbroda, pues exactamente igual. Si no me equivoco, el auto del Tribunal Supremo en relación al señor Imbroda habla de una presunta o posible prevaricación de carácter administrativo. Apertura de juicios indicios racionales de criminalidad. Nada, casi nada. Pero bueno, no es como Chávez y Griñán. Es que hay casos y casos ya, pero lo lleváis como candidato. Es que es una cosa... En fin, bueno, estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo. Eres la resistencia. Y no estás solo. Cada vez me insisten más en que estiremos el programa. Pero es que es un problema para las emisoras que lo difunden por FM porque habrán tenido que cortar la emisión justo cuando se cumplían los 30 minutos porque ellos tienen que seguir, continuar con su propia programación. Y en todo caso, media hora al día es el tiempo suficiente para que nos tomemos un café de forma sosegada podamos hablar de la actualidad, fijarnos en aspectos un poco más singulares. Y así se nos hace la boca agua y, oye, tenemos ganas del día siguiente. Yo ayer me decía alguien, me estoy levantando a las 6 para hacer el programa. Y digo, es que me lo paso muy bien. Y es que es verdad que me lo paso francamente bien. Media hora es suficiente. De momento. Ya lo estiraremos cuando nos compren el formato en la CNN. Enrique Quesada, Juliana Peña, Reiner Bandler, Celemín, Kake Rodríguez, Virginia Rodríguez, Hardy Useful, Hap Valfrey, Reiner Bandler, Vladimir, Rafael Domingo, Menudo Tiarro, Javier Crae. Bueno, muchísimas gracias Borja García Zapardiel, muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Pasad un buen jueves. Que disfrutéis. Que no se os haga muy largo, ya queda poco para el fin de semana. Adiós. Descansad. Que vaya bien. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Adiós, Saramago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!